¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos viendo otro nuevo video, esta vez muy especial porque estoy con mi cara y ahora pueden ver, la pueden ver... Ah, estamos jugando también en especial porque estamos jugando Carisma, si estamos jugando el Terrorist Tone, algo así, no me acuerdo muy bien, no sé pronunciarlo, que era algo de traidor, era algo de traidor y también el inocente, si lo conocen. En este mapa es muy raro, he intentado meterme a otros, pero no puedo, o sea, es algo que me cae mal, o sea, no, 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 es que no, es que no. ¡Chicos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo iba a quitar, ya lo iba a quitar! ¡No, me salgas con que es el mismo mapa! ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Súperman, en serio! ¡Véanlo, véanlo! ¡Súperman! Y se llama Superman, pero tiene una textura de Superman también. ¡Ay, Dios mío! Por eso no me gustan estos mapas, no me gustan la verdad. No sé por qué hacen estos mapas. ¡Sí! ¡Hasta que soy yo! A ver, chicos, ¡error! ¡Y nos toca hacer! ¡Nos toca hacer! En tres segundos nos va a decir. No tengo nada, así nada, gal. ¡Nos toca ser inocente! ¡Ay, Dios! ¿Se apagaron las luces o qué? ¿Esto no sé por qué salen los de rock? ¡No me calles de lado! ¿En serio? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y que nos toca hacer un puerco gradidor! ¡No me choqueo franco! ¡No me choqueo franco! ¡Ay, ya tengo esto! ¡Ah, no es el franco! ¡A ver, una, dos! ¡No tengo nada! ¡No me tengo franco! ¡Chicos, por favor! ¡Ah, me toca hacer el traidor! ¡Oh! ¡Loculta lo que quería! ¡A ver, vamos a ver cuántos son los traidores! ¡7 traidores! ¡Pero es que... ¡Normalito! ¡Y que me va, I keep breaking ball! ¿Lo dieron? ¡Ah, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Si me ha matado uno! ¡Si oye! ¡Si oye, si estaban cantando la de Breaking Ball! ¡Ah, no me dicen! ¡I keep making ball! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo creerlo! ¿En serio? ¿Segurity Name? No pido ¿Este? ¿Quién fue? No, Superman está sacando Solo quedan ellos dos ¿Él fue el que mató? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Superman! ¡Pero actúa, mijo! ¡Es Superman! ¡Veas a acertarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ya me tomó el truido ¡Ay, vamos! Dicen que a veces dicen cosas muy graciosísimas Por ejemplo, la de ¡Ay, qué breaking ball! Que ahorita cantó el señor de aquí Y me rey de... De mucho ¡Ay! ¿Pero ese qué? ¿Por qué tiene esa textura? ¿Qué? Ya apagaron los focos Soy inocente ¡Voy to come! ¡Suscríbete al canal! ¿Oyen? ¡Ya estaba por matarlo! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Chico! Si yo tenía que darle ¿no? ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané la partida! ¡Oh, oh, yeah! ¡Yeah! Sí, exacto, sí, sí, ¿tú qué eres? ¡Soy traidor! Vamos, ese. A ver, vamos a ver qué hacemos aquí, porque yo, o yo, la verdad, no sé cómo le voy a hacer para matar a todos. A ver, déjame ver dónde está la linterna, porque no la veo ni un más. ¡Ah! ¿Llevanó el traidor? ¡No digan groserías, mijito! ¿Super Mario está poniendo esa música aquí? ¡Ah, ya, no, no! ¿Sí? ¿Tú crees? Ajá, te escucho, te escucho. ¡Mira! ¿Este siempre está ahí? Por favor, dándole a Breaking Ball, tú, Superman, siempre la cantas. O Breaking Ball, pues... ¡Ira, se cayó el error! En el vid, estoy más allá. ¿Eso? Y repito, si alguien me puede decir, cómo rayos subirme ahí arriba, me agradecería muchísimo. ¿Cómo dar doble salto? Ajá, me... A ver, a ver... Arriba, arriba. Ya mataron aquí. ¡No! Era inocente. Rayos. Era... Ah, había varios todavía. No lo había visto, perdón, Superman. No sé. No sé. ¡Gancho, ya volvimos! Y si alguien agarra, sé por qué está la muñeca aquí. Hasta que cambió de mapa... Nada. No sé por qué se hace eso, en realidad. A ver. Bueno, cambio de mapa, al menos no están... Error, error, error. ¡Ah, una pistola! ¡Ah, ahora Franco! Perdón, por el soñado de la... ¿Y eso qué? ¡Qué pizkun hice! Yo no dejo aquí. Si alguien me dispara, les juro que les doy una buena, pero buena. De esas de las chidas. Ah, exacto. Por aquí había. Y yo no lo vi. Voy a mover un poquito para acá, para que se vean. ¡No! Segunda bola. ¡Perfecto! ¡Rijillo! ¿Quién creen que sea? O sea... Estamos en lo tenso. No sé, vamos a matar a ese. No sé. Es que... No sé. No, no. Me va a matar a mí mejor. ¡Ay, Dios! Si matan a alguien, no sé. Entonces, vamos. Yo quiero estar. Es como el Franco de mi vida, que siempre soñé. A ver... Ah, ya se fue la muñe. Por aquí debe de estar. O sea... Superman. O sea, Superman. Y hoy... A la próxima, tú vas a ser el primero a morir. A la próxima. Vas a ver. No sé si me toca traidor o malo. Que ya traidor o bueno. Aquí estamos. Vamos. ¿Pudiste haber hecho? Nada más pegarme. Pero no. Tienes que hacer todas tus cosas. Y es que... Y es que... Pero lo maté. Pero lo maté. Gritaron. O sea, gritan... ¡Ah! ¡Qué horror! Y gritan... ¡Ay, qué tanto! ¡Ah! ¿Qué me mató? ¡Ay, ay! ¡Mary! ¡Ay, mató Mary! Este. Me mató. El que gritó... ¡Ay! ¡Ay, regular! Sólo quedan dos. ¡Tres! Y el tres ya se está quemando. Sólo quedan ellos dos. Y es uno... ¿Cuánto les apuesto que es Mary? ¿Es Mary o el rojo de allá? ¡Mary! Es el rojo que ella. Es el rojo. Se está poniendo atrás de ella. De aquí el voy a poder quematar. Lo va a tener que matar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¿Ya murió? No sospechan que es alguien. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Se fijaron que estaba ahí! Y empieza a cantar una... Empieza una cancioncita así. Dios, ¿y esto? ¿Y eso? ¡Qué miedo! O sea... ¡Me encantó! ¿Y así qué? Aquí hay uno malo. Malo, pero malo. Chicos. Ya lo iba a conseguir, pero ya lo mataron. A ver... Unas famas quiero. Esto no sé qué es lo que se hace. Aquí. Pero aquí hay una, creo. Inocente otra vez, pero yo quiero ser traidor. ¡Déjenme, déjenme! Si entra alguien, lo mato. Nomás. Cierra la puerta. Otra vez, este señor... Uno de esos señores. ¡Hola! ¿Qué tal tu día? A mí también me gustó mucho. Pero voy a... ¡Vamos! Ok, ¿y estos? Y no se pronuncian. Esta canción está pasando. No, esto le hago para bromas. No, no puedo decir. Está chida la canción. Es de Nicki y Young, creo. Bueno, chicos. Perdonen, pero hasta aquí el video de hoy. Llevo más o menos una media hora. Esperando que se cargue esto y no. Hasta aquí el video de hoy. Denle hermosísimo like. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Redes sociales. Es Twitter, GameHearL1106. Facebook, GameHearL1106. Y pues... No hay nada que decir, ¿no? Aquí la muñaniga los saluda. De un saludo así. Como ahí. Y ya les he dicho, si tienen garismos, pues, por ejemplo, pongan en los comentarios lo de garismos, pongan yo tengo garismos y ya después nos organizamos en Facebook. Pero en los comentarios de aquí de YouTube, de aquí abajo, o de ahí al lado. También vean los demás videos que tenemos videos de GTA. Este es el primer video y que sale la cara y que sale el garismos. Porque ha saldrá mucho más cosas de garismos. Por ejemplo, el muerder. Y otros más. Que más o menos les digo que llevamos... Ay, una hora, once minutos con once segundos. Ahorita, ahorita. Una hora, once minutos con once segundos. Exactamente eso. O sea, llevamos una hora. Una hora. Porque estoy esperando que se carguen los mapas. Si no, así de rápido, yo lo haría mejor, ¿no? ¡Chave! ¡Gracias! ¡Suscríbete!